Bueno, mencionar la ventaja que hay, exponer después de posiciones tan completas y brillantes y con tantos datos específicos, y bueno, yo aparte de las preguntas orientadoras que han mandado los organizadores, he incluido una que se me hace con frecuencia en la medida en que yo vengo, bueno, vengo de la ciencia, de la genética, de la biología, de la fisiología, y entonces le he agregado al título pertinencia, dependencia, sí, pertinencia, pero es una cuestión así de ver si son o no pertinentes al escenario este tipo de tecnologías y este tipo de las semillas transgénicas o el modelo de agricultura biotecnológica. Lo primero es que siempre mis colegas del laboratorio me andan preguntando oye, ¿por qué si tú eres científico te opones a los transgénicos? Nos estás traicionando. Entonces, primero que hay que decir que hay decisiones que tiene que tomar la sociedad que no tienen que ver solo con la ciencia, la ciencia es parte de los argumentos, y eso en general a nivel social, pero a nivel personal también hay ética, también hay filosofía antes de la ciencia, y después de la ciencia vienen todos estos elementos que probablemente quienes me hacen las preguntas son aquellos que creen que ciencia es genética o biología molecular solamente, o es hacer algo en el laboratorio, ¿no? Ciencia, se puede hacer ciencia haciendo ecología, sociología, inclusive las ciencias económicas, y finalmente las decisiones políticas también tienen que tener un componente de ciencia, aunque no necesariamente se tienen que guiar de lo que te dice el desarrollador, te dice, mira, el OVM es sin ojo, no hay problema, eso no basta. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta como ya nos han aportado con tanta evidencia Elizabeth y Georgina. Entonces, lo primero es que hay que decir que, sí, es cierto, a ver, las redes tróficas se están simplificando, digamos, todo este crecimiento de la población y esta necesidad o esta aparente necesidad, digamos, de ampliar el área cultivada, de intensificar los cultivos y tal, está haciendo que las redes tróficas que eran más sanas y que nos protegían y que amortiguaban o que hacían más lento el flujo de la energía y de los elementos, por ejemplo, parásitos o enfermedades, llegara con más despacio. Entonces, y claro, en una red trófica parece que el hombre, la pregunta es, ¿estamos arriba, estamos dentro, estamos debajo? ¿No somos parte? Somos parte, está claro que somos parte. El problema es que estas redes, con el modelo que estamos desarrollando, ¿no? Se están simplificando en extremo y eso tiene un costo. Eso tiene un costo porque cada vez que se elimina un elemento en una red, luego los contactos entre los otros elementos de la red van a ser más rápidos y más probables y más, más veloces. Y si estos son el tipo de relación que tienen, es de parásitos pedero, por ejemplo, las enfermedades aumentarán, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, no, la pregunta es, no, o sea, no estamos encima de la sociedad por más que hayamos avanzado y que hayamos perdido pelo, nos hayamos puesto de pie y ahora usemos computadoras y todo, al final somos parte, ¿no? Aún cuando hayamos construido ciudades, ¿no? Y a veces tenemos esa tendencia a tener una visión antropocéntrica de la Tierra y que todo debe estar al servicio del hombre, pues no es así. En realidad, la realidad es que somos parte del sistema, ¿no? Y de cuando en cuando, pues la naturaleza reclama su espacio y nos hace saber, como por ejemplo ahora, que mira, un virus nos puede volver a tomar medidas que son exactamente las mismas que se tomaban hace un siglo con la gripe mal llamada española o hace dos o hace tres con la peste bubónica, etcétera. O sea, estamos casi igual de desprotegidos. Ese es el problema, digamos, que ya se ha mencionado acá, ¿no? Que, digamos, fácilmente el incremento de las áreas productivas se hace en base al bosque, ¿no? Se sacrifica bosque, se sacrifica área cultivada, ¿no? Y ahí se generan cadenas de valor perniciosas, tráficos de especies o a veces hábitos de consumo que se deforman, que pasan de ser locales y que se comercializan a gran escala y que terminan perjudicando a la biodiversidad y que, bueno, generan los riesgos, ¿no?, de zoonosis que ya se han mencionado acá y que el COVID lo más probable es que sea un producto complejo de todo este deterioro en el que estamos incurriendo, ¿no? Es una cuestión de sentido común, ¿eh? Todas las evidencias que nos han contado Georgina y Elizabeth lo demuestran con conciencia, con números y con estadística, pero está claro que el problema es que se justifica el deterioro de la biosfera, ¿no? Hemos avanzado, la agricultura ha avanzado a costa del bosque, ¿no? Y sigue avanzando a costa del bosque cuando el camino probablemente sea optimizar en otros ámbitos, proteger lo que está quedando, que estaba bastante ya deteriorado, ¿no? De hecho, el modelo productivo que ha asociado a los OVM, es el mayoritario, es el 95%, si no es más, es básicamente agricultura muy intensiva, ¿no? De soya, bueno, en este caso la palma, que no es el caso, pero sí maíz, y genera lo que se llaman los desiertos verdes, ¿no? Perdemos bosque con niveles de diversidad impresionantes, ¿no? Este, cajas negras de genes y de especies maravillosas se pierden por, a cambio de áreas considerables, ¿no? Y esto es un peligro real, o sea, si uno permite, digamos, en este modelo, si uno permite el avance de este modelo, lo que tienen a la vista quienes quieren implantarlo es básicamente la Amazonía, ¿no? Que es donde necesitan tierra. ¿Dónde hay tierra? En el Perú no hay tierra. La costa es muy pequeña, sirve para determinadas cosas muy especiales, de mucho más o menos, y donde avanzarán será por la Amazonía, ¿no? Bueno, eso ya ha sido mencionado, ¿no? La promesa de los transgénicos para resolver el hambre de la humanidad no es cierto. En realidad lo que ha resuelto es principalmente el hambre de las ganaderías, por ejemplo, o de algunas industrias, ¿no? La alimentación, básicamente, porque para eso sirve, la alimentación animal, hay algunas cosas interesantes que probablemente sea motivo de un análisis específico, pero, digamos, una apertura nos llevaría a este tipo de modelo que en un país como el Perú, que es centro de origen y que tiene bosque todavía que defender, es muy, digamos, esto es dramático, ¿no? Cambiar el bosque por un... Esto antes era bosque, ¿no? Un campo de sodio en Brasil. Entonces, no hay punto de comparación. Esto no tiene... Digamos, acá es muy productivo para el empresario, pero, digamos, ni para el ambiente, ni para los involucrados, ¿no? Es un deterioro ambiental considerable, muy significativo, que no vendría muy bien al país, ¿no? Y como también ya se ha mencionado, la ganadería requiere de pastos, ¿no? Y esos pastos, bueno, se generan en lugares donde antes eran bosques y requieren más suplementos. Es una... Es la ganadería para carne, además, ni siquiera para consumo local, ¿no? Muchas veces es con miras a... Como lo que está pasando, con miras a exportar cerdos, por ejemplo, a la China, o ese tipo de acuerdos que hay, que no son necesariamente en Perú, pero que se están dando en otro sitio, ¿no? Entonces, es una espiral negativa de deterioro ambiental que estamos a tiempo de defender, por lo menos en este aspecto, ¿no? Si no en la minería ilegal o en otros aspectos, pero por lo menos en este, quizás hemos hecho lo tardímente. Y en cuanto a deterioro, bueno, Yochina mencionó las cifras del IPES que acababan de salir y antes salió este informe del WWF que claramente demuestran pérdidas de poblaciones, la pérdida significativa de poblaciones silvestres se dan principalmente en lugares donde se ha ampliado la área cultivada en base al modelo transgénico, ¿no? a costa del bosque. En Latinoamérica es un área dramática, no es el número que tiene una explicación, son poblaciones, no son necesariamente precisos. Entonces, igual, y sin embargo, el deterioro obviamente es menor en países donde este tipo de cultivos o se ha frenado o se maneja de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a ver la política de traerlos, ¿no? De hacernos sacar la maquila de esos cultivos a hacerlos fuera de sus territorios, ¿no? Realmente faltan alimentos, esa es una pregunta también que se planteó. En realidad, la mayor parte de los alimentos que se producen, el gran problema es que muchos de ellos se tiran, nunca llegan a ser ingeridos. La mayor parte, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en los países desarrollados, o perdón, en desarrollo, en los países en desarrollo, las pérdidas se producen tanto en la finca como en el proceso, en el transporte, en fin, en la manipulación, ¿no? Pero también se producen pérdidas, mermas, como son naturales en los países desarrollados, pero la mayor parte se producen ya en las ciudades, ¿no? En los lugares de consumo. El problema no es que falten alimentos, la cantidad de alimentos per cápita es esta línea verde que no ha parado de subir. No ha parado de subir. O sea, año tras año esto sigue subiendo, ¿no? La pobreza o se mantiene, ha caído un poco, ahora veremos seguramente que aumentará con este evento global que tenemos. Y, bueno, el hambre se mantiene, digamos. No es un tema de cantidad de alimentos el que vamos, menos acá, menos en el Perú, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria o el acceso a los alimentos tiene que ver no solamente con cuánto alimento se produce, sino con el sistema de producción que se utiliza, ¿no? Que tiene que ser un poco más eficiente, más armónico con el ecosistema, con la tenencia de la tierra, que es una cosa importante también, pero con precios, con empleo, con ingresos, ¿no? El ingreso, los agricultores producen alimentos, pero a veces no tienen los ingresos para comprar los propios o en las ciudades las personas el nivel de ingresos es muy pequeño y entonces el problema de los alimentos es básicamente un problema de acceso, no es tanto de cantidad, ¿no? Y ya ni hablemos del tema de educación o de sistema de salud, servicios de educación y nutrición, ¿no? Hay gente que no faltan alimentos que hay gente que está mal alimentada, ¿no? Que come de más, pero come mal, ¿no? Esos son… Entonces, primero que hay una necesidad, es indispensable ampliar la perspectiva del cultivo a la cadena de valor, generalmente estamos pensando en cómo hacemos para que una chacra rinda más kilos por hectárea y solamente eso, y si hay una plaga, después, ¿qué veneno le ponemos a la plaga o qué genio insertamos en la plaga? Hay un manejo que, digamos, tenemos la oportunidad, por lo menos en países de la región, de tener una… de mejorar la perspectiva productiva de la manera como se producen nuestros cultivos y tener una mejor perspectiva de cadena de valor, de ganar valor agregado en determinados procesos. Eso, por ejemplo, el cacao, que es mi tema ahora de preferencia, es evidente, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva profesional, yo creo que la agricultura avanzó a costa del bosque, ahora lo que tiene que pasar es que el bosque entre un poco en los campos, a las círculas, que el bosque vuelva, ¿no? Me quede un poco, poner un poco de bosque dentro de las chacas a través de sistemas agroforestales que también pueden ser bastante productivos y sostenibles, sobre todo en el tiempo con el medio ambiente. Respecto a que si el Perú está preparado para permitir los transgénicos en el campo, bueno, hay que decirlo corto, pero es una cuestión política, a veces la gente se molesta cuando no dice las cosas, pero tenemos información, se habló de las líneas de base de la diversidad, bueno, se plantearon 14, no hay que ver cómo se plantearon, pero se han planteado 14 y dos, que son básicamente maíz y papá. Claro, papá, tenemos al centro internacional y maíz, tenemos 50 años de programa de maíz inagrario, o sea, es lógico que en estos nueve años al menos esas dos tenían que salir, pero todas las demás están por partes, ¿no? y solo cultivo, por ejemplo, se han planteado solo cultivo, es que ni siquiera desde el inicio se han planteado las cosas con más sentido de bioseguridad, no se ha planteado nada en malezas, las malezas se convierten en super malezas, los organismos, nada en organismos no blancos, por ejemplo, que son los que tienen problemas en el caso de los cultivos de té, ¿no? Entonces, y las malezas en el caso de las tolerancias visidas, no hay nada de eso, eso ni siquiera está planteado, ni siquiera está planteado, ya tenemos falta un año para que se termine la laboratoria, o menos, un año, un año y poco. Implementación, estoy dando algunos indicadores solamente, hay un solo laboratorio acreditado para hacer las pruebas moleculares, y ahora todo el mundo sabe lo que es una prueba molecular, bueno, solamente hay una, porque las pruebas en campo, el órgano oficial las hace con tiras reactivas, ¿no? La prueba rápida, lo que sería. Entonces, capacidad regulatoria, bueno, hay un solo sector que ha trabajado en el tema de los tres definidos, un solo sector del Estado, que es el sector de la agricultura, el INEA, que paradójicamente el INEA también es el que tiene interés en desarrollar OVM, ¿no? Entonces, sí, de tres hay uno que lo ha hecho, pero si ese lo ha hecho, también tiene el otro interés y tiene ese cuestionamiento, la institucionalidad de ser desarrollador y de ser, ¿no? Y de ser órgano regulador, ¿no? Y, bueno, en el marco legal tenemos una ley que no tiene sanciones, ¿no? Infracciones y sanciones, una ley que no, que casi no ha sido aplicada y no es aplicable, ¿no? Y tenemos unos OVM ilegales, no solamente los que mencionó Elizabeth, sino ahora, más recientemente, producto de los análisis que hace el Ministerio del Ambiente, la OFM, los encargados ahora, están publicados los reportes, hay OVM frente a los cuales básicamente lo que se hace es ir a hablar con los agricultores y no pasa nada. Ahí están, los mapas son, ¿no? En el bajo piura, el maíz, este, no hay ninguna medida efectiva ni eficaz, ningún tipo de gestión de ese, de esos OVM que están libres y utilizados por la, ¿no? Entonces, si no hay ante una, una liberación de estas involuntarias o casuales, bueno, sabemos, no hay ninguna capacidad de gestionar eso ni de arreglarlo ni de remediarlo. Imaginemos en un ambiente de competencia, de introducción, de competencia de semillas, eso es otra cosa, ¿no? Difícil, difícil, o sea, realmente las condiciones no están dadas. Le conviene al Perú adoptar una agricultura transgénica, la agrobiodiversidad del Perú es excelente y el producto, el valor agregado a la agrobiodiversidad del Perú, entre otros muchos, está en su, por ejemplo, en su gastronomía tan espectacular, ¿no? Que ahora estamos muy bien posicionados en el mundo, pero también la farmacopoeia de la, ¿no? Hay varias otras formas de agregar valor, ¿no? Y este, y por el otro lado con nuestra agricultura de exportación, ¿no? Es una agricultura de frutas, de hortalizas, de café, de cacao, de cosas que no tienen forma, que no son demandadas en forma de transgénicos y que no, tienen un valor bastante más grande que soya y maíz, ¿no? Una tonelada de rándanos es bastante más rentable que una tonelada de maíz transgénico, ¿no? Entonces, es una cosa, es ir contra la visión de desarrollo que estamos implementando como país. Y bueno, creo que, espero no haberme salido mucho del libreto que me facilitaron los organizadores. Muchas gracias.